El causante del misterioso brote de neumonía vírica registrado en la ciudad china de Wuhan es un nuevo tipo de coronavirus hasta ahora desconocido, según informó este jueves la televisión estatal china. Hasta ahora el virus ha afectado a al menos 59 personas, de las que siete se encuentran en estado grave, mientras que ocho de las personas que sufrieron la enfermedad se han recuperado y han sido dadas de alta. El jefe del grupo de expertos encargado de detectar la causa de la enfermedad explicó en una entrevista que la investigación de este agente infeccioso podría llevar semanas y que no fue hasta la noche de este martes cuando los científicos fueron capaces de descubrirlo. Las pistas apuntan a una lonja de pescado y marisco de la ciudad, capital de la provincia de Hubei y hogar de unas 11 millones de personas. El experto indicó que hasta ahora se conocían seis tipos de coronavirus, cuatro de ellos solo causan afecciones respiratorias leves similares a un resfriado y los otros dos provocan dos enfermedades graves, el síndrome agudo respiratorio grave SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio MERS. Las alarmas saltaron en China ante el temor de un nuevo brote de SARS, enfermedad que en 2003 se extendió por el país provocando cientos de muertes, aunque las autoridades descartaron que se tratase de ese síndrome o el de MERS.